Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? LCO Radio Digital Luigi Camino Oficial, su boletín informativo de todas las mañanas. Este video va a ser muy corto, muy breve, pero no por eso menos importante, ¿no? Creo que la significancia la van a dar ustedes, y la significancia del día de hoy, los nervios del día de hoy, la ansiedad que genera el día de hoy es el partido contra Paraguay. Hoy a las seis y media nos jugamos todo, nos jugamos todo, todo, absolutamente todo, y tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes. Es una frase a veces cliché, decir que hay que ir con todo, vamos con todo, pero también depende de cada uno de nosotros, a la hora de ver el partido, a la hora de alentar. Yo recuerdo cuando iba al Estadio Popular, era un loquerío, cantábamos dos horas antes, en el partido y hasta después. Este partido no es para estar sentado, por ejemplo, este partido no es para teatro. La gente que está acostumbrada al teatro, yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo he ido al teatro, es muy bonito, estás sentado, ves una obra, un concepto dramaturgo muy importante, no te puedes ni sacar el celular, ni hay que estar sano, lo entiendo, lo entiendo. Pero esto no es teatro, muchachos, esto es fútbol, esto es una guerra, una batalla, una pasión bélica que se tiene. Nosotros ya no vamos a la guerra, pero vamos a la cancha. Y hay que verlo así, hay que saltar todos los 90 minutos, hay que saltar en todo momento, hay que evitar en todo momento, cuando lo atiende Paraguay pifiar, cuando el árbitro decide pifiar, si decide mal pifiar, si decide más o menos pifiar también por si acaso. Hay que estar metidos en todo momento en el partido, ojo, que eso no nos lleve a generar ansiedad al propio equipo y apurarlo. El gol puede llegar en el minuto 0 o en el minuto 90, claro está, no podemos fallar ocasiones de gol, Paraguay va a ser un equipo que se va a cerrar todo el partido, es lo más seguro. Y tiene buenos jugadores Paraguay, no tiene malos jugadores más allá de sus suspendidos. Dejen de comprar ese humo de que Paraguay es fácil, es una galletita, me como esta mandarinita y ya. No es así, no va por ahí. Yo no necesito teatro para ver el partido, yo necesito esto. Yo necesito gente, gente a la araca, que cante todo el partido, 90 minutos. Y si no lo pueden hacer, bueno, aquí estoy, no me le trae y yo voy. Pero necesito gente en todo momento comprometida con la causa. Necesito gente que así no haga mucho ejercicio y no salte y no sepa gritar o cantar. Bueno, lo tendrá que hacer hoy, por el Perú. Porque cuando tú que vas a ir al estadio y estás sentado ahí, nos representas a cada uno de nosotros. Entonces representanos bien, a la gente que no pudo ir, a la gente que no tiene ese dinero para ir al estadio, a la gente que no pudo entrar al sorteo. Solo eso, solo eso. Yo necesito gente así. Alentando, cantando, gritando, metiéndose al partido. Paraguay no va a ser un equipo fácil. Es un equipo muy complicado con los jugadores que tiene. Bueno, recordemos que si Perú no le ganaba a Colombia, que pudo haber pasado, y empataba con Ecuador, estaba atrás de todos. Y no por eso era menos, o no por eso era un mal equipo. Simplemente tal vez es un equipo eliminado, como lo es Paraguay. Perú tiene que salir con toda, con toda, con toda la convicción de que puede lograr los tres puntos. ¿Lo puede lograr? Sí, tiene argumentos para lograrlos. Tiene capacidad para lograrlos. Si no está Carrillo, bueno, el que entrará por Carrillo tendrá que matarse. Tendrá que matarse. Sacarse a la mierda para ganar el partido. Y es lo que deben hacer todos los muchachos. El gol puede venir de quien sea, no importa. De tiro libre, de penal, que creo que vamos a tener un penal. Y me parece que lo va a patear Cueva. Y ojalá que lo haga bien, me parece que el chico está comprometido. Físicamente, mentalmente, es el mejor jugador. Hoy día tiene que destapárselo. Hoy día tiene que destapárselo. Señores, queremos ir al Mundial. Queremos ir al repechaje. Paso a paso, pero con inteligencia, con mentalidad. Mentalidad ganadora. No siempre gana el más fuerte, el más rápido. A veces gana el que cree poder ganar. Muchachos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Este ha sido un video súper rápido, súper rápido. Ya saben, no quiero esto. No quiero esta huachafada de hoy. No quiero el puto selfie, tomándose el puto selfie con su pata. Estoy acá, haciendo la historia de Instagram. Haciendo la publicación en Instagram. Haciendo el puto TikTok, bailando. La gente baila con el fondo del estadio para hacer su TikTok. ¡No! Vamos a joder a los paraguayos. Vamos a alentar a Perú en todo el partido. No quiero teatro. Quiero la barra. Quiero la número 12. Como todos, vamos a estar acá apoyando a la selección. Señores, esto ha sido LCO Radio Digital. Vamos en la tarde con la previa. Y al mediodía, vi ver sus puertas. Nos vemos, señores. Cuídense. Un abrazo. Es todo por el día de hoy. ¡Suscríbete!